Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdo Si estamos viendo el video que nos encontramos aquí en Emperias Y en el anterior episodio estuvimos consiguiendo 131.000 monedas, vale, como estáis viendo Con un mapa parkour, así que si no lo habéis visto, id a verlo Y en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser gastar estas monedas Como dije en el anterior episodio, yo las quería para hacerme una granja de cac De sandías y de calabazas, así que es lo que voy a estar haciendo en este episodio Como veis me podría comprar distintos spawners, pero no lo voy a hacer porque quiero hacerme esta granja Así que nada, no quiero perder tampoco demasiado tiempo Lo que voy a hacer, pues eso, no voy a hacer una nueva granja sin extender la que ya tengo Así que nada, entro timelapse, gente, no me voy a enrollar más ¡Gracias! 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 Pues nada, después de un buen rato aquí construyendo, he hecho un segundo piso, el segundo piso de esta granja y pues bastante contento, bastante contento, he hecho el piso de abajo de sandías y el de arriba de calabazas, si lo veo necesario haré más pisos y si no no, ¿vale? Simplemente quería extenderlo para tener pues ya las calabazas también. Y terminar la granja del piso de abajo que no estaba terminado, tenía que extenderlo un poco por los lados. Así que nada, esto ya va a estar produciendo, no lo voy a usar para demasiado la verdad, pero bueno, ahí está, para adecuar un poco. Y pues nada, espero que os haya gustado este episodio, ha sido puro timelapse la verdad, pero oye, tampoco puedo hacer un clip mientras hago la granja porque no tendría sentido. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!